Manco, madre mía Me ha borrado, eh Ah, no Uff 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 ¿Qué me dices de uno para uno? Es que uno para uno, para mí no tiene skill Para mí uno para uno, lo podría hacer He hecho un wow de uno para unos contra haters Pero se alejan mucho a la realidad Se alejan mucho de la realidad uno para uno Porque en uno para uno puedes no esquivar Y sí que esquivas yendo recto Para mí está muy lejos de la realidad Luego sacaste el carnet de conducir No hice el examen aún, hacemos uno para uno Venga, si queréis, venga, va Espera TJ barra vertical castraquín go 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 Madre mía ¡Qué ego tiene, chaval! ¿Qué hace? ¡El hongo de este tipo no se cree! ¡Dale liga, dale liga, chaval! ¡Dale liga, chaval! ¡Dale liga, chaval! ¡No le da liga, eh! ¡Qué pesado! ¡Vale, venga! ¡Vale, va! Nada, pero tengo muchísimo más a perder que a ganar, eh Tengo muchísimo más a perder No tengo nada que ganar y tengo todo que perder No tengo nada a ganar Tengo todo a perder, tú No tengo nada a ganar Nada, nada Es que no gano nada Si gano y pierdo Entiendo tu frustración al intentar ser amigo de él Pero entiende que él es solo un niño No tengo nada a ganar Nada, eh No tengo nada a ganar, chavales Es que si pierdo No tengo nada a ganar, tío No tengo nada a ganar Nada Es que Si gano No gano nada Me quedo igual Y si pierdo No tengo nada a ganar, tío Madre mía No tengo nada a ganar, loco No tengo nada a ganar No tengo nada a ganar, chavales Vamos a darle Datimati, gracias por esos 18 Por esa raid Muchísimas gracias, brother Un saludito Eh, eh Eh Kills Kills más que stars Juguets Vale Hostia, acabo con visión, loco Vale No tengo nada a ganar, eh No tengo nada a ganar Nada Solo te voy a perder Madre mía Madre mía, chato Previ No, no Paso Jugar así de rata Todo el rato Qué rata, tío Eso no era un gadget, ¿no, gente? Es que el uno para uno no demuestra nada, tío Esto demuestra algo Dos imbéciles corriendo en un mapa abierto Es que no demuestra nada el uno para uno Aunque gane, eh No demuestra nada esto, tío Es que esto es de tontos, tío Venga A llorar, crack A llorar, crack Venga, adiós Adiós Se sale de la sala y se va a jugar liga Venga, a llorar, crack Ahora te snipeo, te gano y cero directo, va Venga, a llorar, TJ King Thank you, see you Venga, a llorar, crack A llorar, a llorar Ni, ni, ni Intenta discutir Ni intenta discutir Él se va a llorar, bro Él se sale de la sala y se va a llorar Venga A llorar, niñito de 14 años A dormir, venga Hostia, es tarde ya, ¿no? A las 9 A las 9 ya se va a dormir, ¿no? A ver, TJ King Ah A las 9 y 20 es tarde ya, ¿no? En Francia es la misma hora que en España 9 y 20 de la noche A esa hora ya tendrías que estar duchado Cenado Y ya haciendo la digestión Leyendo un poquito O estudiando matemáticas Para ir a dormir, tío Clipa Tik Tok De un millón de likes Ay, como llora TJ King Como llora TJ King Dice bro Y se va de la sala Tío Que tío, que tío Que tío Ay, como llora